Hay un párrafo chiquito que yo quiero hacer para un hecho ocurrido antes de ayer, o no sé si fue el fin de semana, la verdad que perdí la noción un poco. Detuvieron en Moreno, en Buenos Aires, a una banda, una banda de atorrantes, de delincuentes. Pero no eran los delincuentes que con un revólver se la jugaban y entraban a un banco y bueno, trataban de hacerla de ellos. Los delincuentes no eran de este tipo de delincuentes, ¿sabes lo que robaban? Le robaban una cuota aparte de plan a aquellos que recibían los planes. Si vos recibís 100, dame 20 para mí, dame 30 para mí, si no, no los recibís. Son los famosos punteros o los mal nacidos de la política. A estos los alimenta la política. A estos tipos los alimenta la política. Entonces a la pobre gente que necesitaba, que vive del bolsón, de los 3.000 pesos, de los 2.000, iban y les sacaban, les sacaban guita, si no con la amenaza de no darles. Y si no cumplían con ciertos y determinados requisitos, como por ejemplo, ir a los actos, les quitaban el subsidio o el aporte. Estos son los mal nacidos de la política que cría la política. Por eso yo pienso que la pobreza en la Argentina es una pobreza predeterminada, hecha y creada a propósito, fabricada por la política. Crónica. Crónica, pero estos tipos, estos mal nacidos, no podrían vivir si no fueran mal nacidos como son. Lo toman como un trabajo. Var y apretar a las... Pobre gente que no tiene un mango, gente que vive en la marginación, excluida, y esa es su clientela, ese es su trabajo. Por suerte los detuvieron, pero han detenido al 0,1% de la cantidad de estos planeros que hay dando vuelta o explota planeros que están dando vuelta por toda la Argentina. Acá también están, ¿no? Acá también están. Una buena idea tuvo el gobierno de Buenos Aires de bancarizar a aquellos que se podían bancarizar, cosa de evitar la intermediación, pero así también se la ingenian para poder quitarle unos mangos porque van y lo aprietan en la puerta de su casa para sacarle guita a la pobre gente que recibe, estamos hablando de 2.500, 3.000 pesos, que es como nada. Cobra 2.000 pesos, 2.500 y le llevan 500. A una cantidad muy grande de planeros. Esta gente era presionada, tomaban lista para ir y participar en los actos. Si no iban, obviamente no cobraba. Le retenían el documento de identidad, si no iba, no se lo devolvían. Unos delincuentes tremendos, tremendos, atorrantes. Iba a poner la palabra, pero me iba a hacer una multa el ENACOM, porque en realidad habría que poner los HDP de la política. Los mal nacidos de la política. ¿Cuántos años van a estar presos estos tipos ahora? Apuesto que la semana que viene salen por la misma puerta giratoria que entraron. Han defraudado al Estado. Eso es una defraudación al Estado. Le han robado al Estado y le han robado a otra gente. La han apretado, la han tenido de alguna manera secuestrada. ¿Qué hacemos con estos tipos? ¿Qué hacemos? Es muy probable que así como los detuvieron la semana que viene, salgan afuera porque se va a entender que esto es un delito menor y que no pasa nada y van a seguir alimentando a esta forma tan despreciable de hacer política, hacer política con cautivos, ¿no? Con prisioneros. Hacer política con prisioneros. Ayer una de las tomas en Buenos Aires, una de las tomas en Buenos Aires de un mega emprendimiento, como se llama, un shopping, tenía víctimas de estos tipos. Eso le quita legitimidad a cualquier ideología, absolutamente a cualquier ideología. No solamente legitimidad, sino que le quita a los dirigentes autoridad moral. Ahora, ¿nos importa a nosotros la moral de los políticos? Tenemos elecciones dentro de muy poquito. En Córdoba y en octubre elecciones nacionales. ¿Nos importa la moral de los políticos? Bueno, si nos importa, repase en el caso de Córdoba bien la lista única y repase bien las listas de la nacional. Si nos importa la moral, ejecutémosla, que esta es nuestra oportunidad.